8 de la mañana ya con 51 minutos, estamos de regreso y hoy Dani Villa Amigos, está con nosotros en cabina Joel Barrera ¿Cómo estás Joel? Hola, buenos días, muy bien, ¿y tú? Bien también, qué gusto tenerte acá con nosotros Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento, es mi primera vez en radio Oye Entonces, qué padre Muy bien, muy bien Oigan, para los que no tienen el placer de conocer a Joel Joel es empresario, emprendedor, también hace contenido en redes sociales Y recientemente pasó una polémica y el fin de semana que al ratito vamos a platicar Mira, Joel Barrera es de los míos emprendedores Sí Platícanos de tu negocio, Joel Pues bueno, tengo desde los 14 años que soy estilista y tengo un negocio, tengo un salón de belleza en San Pedro Ajá Y pues nada, estoy muy contento, hago también contenido en redes y de todo un poco Aquí, aquí a lo mejor ustedes, si lo conocen en redes sociales, pues ya lo han visto Pero los que no, y aquí lo estoy viendo, el pestañón Tiene más que tú, ¿eh? Tiene más pestaños que yo, ¿eh? Tiene más que tú, ¿eh? Oye, luego nos pases tu secreto Claro, claro que... Mira, ya nos está llegando aquí un WhatsApp, te amo, Joel ¡Ay, mira! ¡Ay, tienes mucho fan! Yo también, yo también Oye, que nos manden un WhatsApp al 8126-2213-7 A ver, te estabas presentando, desde chiquito el estilismo y luego, ¿cómo te hiciste, pues, popular en redes? Platícanos el resumen ¿Sabes qué? Empezó, ahí te va, empezó a raíz de la pandemia, pues imagínate, yo no puedo hacer mi trabajo desde casa O sea, no podía hacer el cabello estando en mi casa Entonces me empecé a grabar como más Y como que a la gente le empezó a gustar ¿Pero cuántos seguidores tenías antes de la pandemia? Pues yo creo que como unos 10 mil, yo creo ¿Y ahorita tienes? 200 mil ¡Ay, cómo te quedas! ¿Y luego la pandemia, qué pasó? Luego en la pandemia, pues empecé a grabar como mi estilo de vida Como lo que comía, cómo me despertaba, dónde iba y todo eso Y empezó a gustar Y pues, muy padre ¡Oye, qué cool! Mira nada más Y uno lo hace sin saber Fíjate, y uno lo hace sin saber Oye, y tienes un público que es súper fan tuyo Las Mijitas Las Mijitas Así es, son súper ¿Las Mijitas? ¡No! ¡Hijo y María, me encanta tu contenido! ¡No, no! Mijitas de Mija ¡Ah, Mija! De Mija Mija, vengase pa' acá, Mija No, eso no ¡Claro! No, son Mijitas Que oye, son Oye, las Mijitas no son las que hace mi mamá con huevo No, esas son las Mijitas ¡Ah! Son súper fanáticas tuyas, oye ¿Verdad? Te apoyan bastante Sí, las quiero mucho ¿Sabes qué? Que eso es ahí un padre Que como que he creado una comunidad muy fregona en mi Instagram ¡Claro! Y es con mucho cariño La verdad es que siempre siento el cariño de todas mis Mijitas y Mijitos y Mijites Y de todo, ¿no? Es algo bien padre ¡Ay, qué padre! Oigan, ¿qué les parece si nos vamos con música? Y regresando Nos va a platicar acerca de esta recién polémica en la que se vio envuelto Joel ¡Híjole! Con un caso de racismo cadenero Todo el mundo quiere escuchar ese chisme Y los que no supieron el chisme, ahorita les vamos a decir el chisme Pues bueno, ahorita les cuento todo Porque hay bastante ¡Ay! Vámonos con Buena Música, estás aquí en FMTú 137 Gracias, qué placer estar acá ¿Cómo te sentiste estar aquí con nosotros? Estamos grabando, no te preocupes Tú, 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 tú Tú, tú sin preocupación, tú habla Nosotros sabemos cuando estamos al aire y cuando no Ok, perfecto Pues muy padre, gracias por la oportunidad de estar por acá Creo que el fin de este programa Hablar del caso que viví el sábado Es una situación muy fuerte De tu caso y de los muchos casos que han habido Claro, claro O sea, hablaba que este fue un caso que me pasó a mí Que a lo mejor tengo un poquito más de seguidores o algo así Y que lo pueda hacer como más viral o que más gente se dé cuenta Pero hay mucha gente que lo vive Que lo vive y que se queda marcado para siempre Sabes que cuando yo subo esta información Recibo muchos mensajes de gente que me dice Oye, ¿sabes qué, Joel? A mí me pasó hace 10 años Este, por estar gordita Y desde hace 10 años que no salgo a antros Entonces, imagínate qué fuerte Que, que, gracias a esta experiencia que ella tuvo Con un cadenero que decidió No, no No dejarla No dejarla entrar Que, ¿sabes qué? A veces pienso que ni siquiera Obviamente no es de los cadeneros Ellos están cumpliendo un trabajo Sí Entonces, ellos tienen que acatar órdenes de Pero hay un caso bien extraño Porque a veces se pueden decir que es el físico Que porque está gordita Que porque está morenita Pero luego vas a esos antros Donde han pasado esos sucesos Y ves a gente de ese perfil Y dices, achis, ¿por qué a esta persona con O sea, gordita o con sobrepeso Si la van a entrar Y a esta otra no? O sea, ¿a qué sé de verdad? Yo creo que también son cosas como de clase social, ¿no? Según yo Yo creo que es una Perdón Yo creo que es una mezcla de Quizás también a lo mejor hasta de poder De que si conoces a alguien Conoces al dueño Conoces esto Pues ya te dejan entrar Aunque no Aunque no Aunque no cumplas con Sí Lo que es que es algo raro Porque también luego ves a gente Que va en pants Y luego tú Que tienes que producir bastante Para que te dejen entrar Y luego no te dejan entrar Ni producido Y luego ves a los A los junior Por así decirlo, ¿no? Porque pues es bien sabido, ¿no? Que luego van y con pants Y con gorra Sí, sí, sí Dices, ¿cómo? O sea, no entiendo O sea Sí, se ha pasado mucho eso Creo que también es abuso De poder de los cadeneros Y pues sienten esa autoridad De decir como No, pues tú no entras Y ahí es donde está mal O sea, es como tú dices O sea, se quedan marcados Para siempre De esa mala experiencia Y ya no te dan ganas De volver a salir O te cohibes De que no Es que yo no quiero ir Porque no me dejen entrar Claro Yo pienso que es como Algún tema como hasta De violencia psicológica, ¿no? Porque te quedas marcado O sea Fueron muchos mensajes, Daniela Que yo recibí De Diciéndome lo mismo Aquí ya no salgo a antro Entonces Es humillante Porque tú estás ahí Afuera del antro Hay mucha gente Y que veas Por ejemplo Lo que me pasó a mí Que pasó todo mi staff Esta chava venía al último O sea, yo era el penúltimo Y ella era la última Entonces paso yo Y donde paso yo Le cierran la cadena Así en frente de todos Y de que tú no vas a pasar Aunque ella Su físico No cumpliera con los requisitos No tendrían por qué Hacer una distinción De que tú no entras por esto O sea, creo que es como Dices tú O sea, todos somos iguales Y todos tendríamos Que tener la oportunidad De ir a divertirnos Yo pienso que Estoy completamente De acuerdo con eso Pero o sea ¿Por qué este señor O la persona que está ¿Cuál fue su excusa? Sí, o sea No me dijeron nada Honestamente no me dijeron Me dijo Todos pueden entrar Menos ella No hay manera De que entre ella No entiendo por qué Para mí es una persona Completamente normal Y ahorita que lo mencionas Es que ni siquiera Debería de haber Requisitos físicos Para poder pasar a divertirte O sea La diversión Que tú estás pagando Porque en este caso Teníamos una mesa reservada Ajá Este Y se iba a pagar Todo el consumo No puede ser nada más Para unos cuantos Tiene que ser para Para la persona Que pueda a lo mejor Costearse esa diversión En ese antro Y te voy a decir algo O sea Yo lo digo Porque a mí me ha tocado Que yo he ido O sea He ido a antros He sido RP De antros Y pues uno Uno sabe ¿No? O sea Eso siempre ha existido No estamos destapando Ningún hilo negro Ni nada No, no, no Y hasta Bueno Yo me ha tocado De que Este Cuando era RP De algún antro Yo sí les decía A mis amigos Oye Pues váyanse bien vestidos Oye Esa camisa La neta No te van a dejar pasar O sea Uno sabe Uno sabe Digo No debería Pero uno Pues es consciente de eso Y yo sí les decía Es que Yo conozco los lugares No van a dejar de entrar A tal persona Porque mira cómo está vestido Mira sus zapatos O sea Son muy fijados en eso Yo he visto Que son muy fijados en eso Creo que ahorita Se han relajado Un poquito más Algunos lugares Porque ya me toca Ir al antro Y ver a niñas En tenis Cosa que a mí Cuando yo iba al antro En mi época Bueno Ahí estaba No me pasaba eso Ajá Entonces ahorita Me siento Claro que era con tacones Que tenías que ir Con esa fuerza Y ahorita ya se relajó Un poquito Pero Sí sigue existiendo Este Clasismo Y este Ahora Hasta dónde debe llegar eso Porque ya ves que Siempre se ha dicho Porque hay mucha gente Que defiende Hay gente que defiende Y que no Hay para todo Gente para todo Hay gente que dice Pues es que por eso El antro Siempre dice Nos reservamos El derecho de admisión Hasta dónde llega ese Nos reservamos El derecho de admisión O sea O qué tanto Se puede llegar A hacer eso De aplicar eso De nos reservamos El derecho De admitir A quién entra Y quién no Es que ese es el tema O sea Yo creo que Se tiene que hacer Híjole no sé O sea no sé Si exista alguna regulación Para eso O sea no sé En qué se basen Ajá Pero o sea Imagínate acá Que todos éramos Del mismo grupo Todos éramos O sea nos veíamos iguales Todos Todos éramos De mi mismo staff O sea no entendí Por qué hasta la excepción En una persona En una sola persona En una sola persona O sea yo creo que Eso es lo que no No debe de pasar Bueno porque también Puede existir el hecho De que a lo mejor Algún día No sé Vamos a poner un ejemplo Que haya ido Y haya tenido Y haya tenido algún problema Adentro Alguna discusión O algo Y por eso Le cerraron las puertas A lo mejor no precisamente Por su apariencia física Por cómo venía vestido A lo mejor puede también Ser otro tema De eso En este caso Era la primera vez Que ella iba Entonces ese era el tema Ok Y sabes que Bien feo Porque yo me lo había pasado Super padre en ese lugar Y yo creía que Estas personas Tenían esa misma experiencia Ajá Y pues bueno O sea tú ibas con toda la ilusión De que se la pasaran bien Imagínate Renteé un paribus Y nos fuimos todos Andamos super ambientados Y eso es como que Es también ¿Sabes? Sí Pero pues bueno Son cosas que pasan Y lo importante aquí Sería Tratar de hacer algo O hacer como presión Para que ya no pase O sea para que ya nadie Experimente eso Porque tú O sea Ha pasado tanto Que Y hasta lo vemos normal Cuando no No es normal Sí O sea uno ya va preparado De que no Es que no Con estas fachas No van a dejar O sea uno ya va A lo mejor preparado Digo Insisto No estamos destapando El hilo Porque eso ha existido Toda la vida Toda la vida Cavernícolas Entonces Pero saber por qué Creo que Como ahorita Con las redes sociales Creo que ya se está destapando Más este Como este tema ¿No? O sea algunos Antros que yo creo Que se pasan más exagerado En el caso de De discriminar A personas que van Con el cabello pintado Exactamente Por su forma de vestir Seguimos platicando Esto al aire Y estamos completamente En vivo Y aquí tenemos A Joel Barrera Que nos está Pues platicando Este suceso Que él vivió Que se hizo muy viral El fin de semana Y Joel Fuera del aire Nos estabas platicando Nos estabas Extendiendo este tema Que te tocó Un caso Vivir un caso De discriminación En un centro nocturno A uno de tus De tus invitados Que iban a una fiesta tuya ¿No? Platícanos así ¿Qué pasó? Doy contexto súper rápido Contexto Hice la posada De mi staff Y decidí Irnos todos A un A un antro A un centro nocturno Que ahí está en su red Que ya todo el mundo Sabemos cuál es En las redes sociales De Joel Está más información De eso Hay más información Pero lo platico aquí Súper rápido Hicimos una reserva De hace como una semana A mí se me hizo muy raro Que me pidieran una foto Antes de De todo el grupo Ajá, de todo el grupo Antes de llegar al lugar Antes de hacer la reservación O sea, aquí hay que hacer reservar Ah, ok, bueno Pásame una foto Entonces yo le digo Oye, pero ¿por qué una foto? Y me dicen No, es para que cuando llegues Te ubiquen Y puedas pasar rápido Y dije Ay, pues qué padre O sea, ya voy a pasarlo Sí, sí, sí Entonces, claro que llegamos Estaba mucha gente Al momento de que Nos dan el acceso Este, yo fui el penúltimo En pasar Ajá Y paso yo Y les cierran la cadena A una de tus A una de mis niñas A alguien de mi staff Ok Que iba conmigo A una de mis niñas Entonces me dicen Es que ya no va a pasar Y yo, pero ¿por qué no va a pasar? Y ya habían pasado ¿Cuántas personas eran? Iban Éramos, en total éramos 12 12 personas Ya habían pasado 10 personas 10 personas Que no se dieron cuenta Porque luego ahí hubo Como que una mala información De que y por qué entraron Y la dejaron afuera No, o sea Porque iban entrando Uno por uno Entonces yo paso Y si yo no volteo para atrás No me doy cuenta Que estaba en la cadena Porque fue exageradamente rápido Entonces en eso Ya que volteo Me doy cuenta que no entran Pero ahí todos los demás Ya iban adelante Entonces Oye, pero Pero la persona Que no dejaron entrar Iba hasta el último Iba hasta el último O sea, no Bueno ¿O cómo? Iba alguien más atrás O sea, yo era el antepenúltimo Ok O sea, porque íbamos Pues en fila O sea, no íbamos Toda la bola así Entonces pues van entrando Así tan, 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 tan ¿Sabes? Ajá, sí, sí, sí Este, y pues ya Me dicen ¿Sabes qué? Pásale Y le digo Espérame Es que no voy a pasar sin ella Porque es parte del grupo Me dicen Ah, ok Es que ya no puede entrar Entonces yo en eso Le mando un mensaje A la persona Con la que yo hice la reserva Le digo Oye, pero ¿por qué no puede entrar? Me dice Espérame Estoy checando No sé qué No, no hay manera En la que pueda entrar Y yo pues es que Si no hay manera En la que pueda entrar Nos vamos a ir todos Porque o entramos todos O no entramos Ajá O no entramos Ajá Y pues ya Me dijo No, no hay manera Sorry Entonces pues tomamos la decisión De irnos a otro lugar Donde no existían Este tipo de cosas Ajá Y es lo que tú platicas O sea, esto no es algo nuevo Cuando yo lo hago Lo hago público En mis redes sociales Me dio mucha tristeza De darme cuenta Que muchísima gente Me escribió Este, yo lo viví Lo viví hace 10 años Y fíjate que Desde que lo viví Que no salgo a ningún antro Por miedo a que me rechacen Yo creo que todos En algún momento Hemos vivido Este, un caso de De Así, de que no te dejan Entrar el cadinero O algo Clasismo Elitismo Exactamente Cuéntenos al 8126 22 137 Si han pasado Por una situación similar Y qué han hecho En esos casos Y no solamente en antro Sino en restaurante Ya ves el caso Del restaurante este Que Supuestamente dividía A las personas Sí Morenas Con las blancas Este restaurante De un grupo Muy famoso Sí, sí, sí Que era Los sentaba Según como los veía Ajá Salieron muchos memes De eso Sí, claro Porque ya la gente Lo toma Pues con burla Pero es como lo que Decíamos ahorita No deberíamos De normalizar Ah, no, no Por supuesto Sí, es lo que digo Ha pasado tanto Que la gente Ya lo ve como si Fuera algo normal Y claramente No lo es Claro Sí 8126 8126 22137 ¿Qué opinan De este tema? ¿Les ha sucedido Algo así? Dice por aquí Amamos al mijito Es un amor De persona Súper lindo Muchísimas Las fans Las fans De Joel A ver Vamos a escuchar Este audio Que te mandan Por acá Claro Yo sí quisiera Saber Si alguna persona No sé si entre ahí Un abogado O algo así Que nos diga Porque yo sí quisiera saber Porque mucha gente Se excusa Con Esta frase muy famosa Que tienen los antros Y los bares De Nos reservamos El derecho De admisión Realmente ¿Hasta dónde puede aplicar Esta frase Muy usada Para Como respaldar Esos casos De clasismo Y de racismo Que hacen los lugares Para no dejar Pues accesar O pasar a ciertas personas Quiero saber Si está dentro De la ley Eso De que Oye No pues Si ellos dicen Que no Pues es no Y no hay Ningún tipo De delito De racismo De clasismo De lo que sea Claro No aparte No hay un tabulador Que te diga Ah mira Si trae chancla De este tipo No entra Si trae el pelo De este color No entra O sea En qué se basan ¿Sabes? Exacto O sea Es puro criterio De ellos Uno debería ir En chanclas Como el novio De Dani Oye Ahorita les cuento Esta anécdota También Oye Me acuerdo Porque yo la vi Yo la vi Si te acuerdas Si yo vi Vi al restaurante Que querías entrar Y me acuerdo Que traía unas Unas chanclas amarillas Me acuerdo Si Que no dejaron entrar Si pero ahorita Les platicamos También Ese chismecito Échame un audio Quiero saber Claro Claro Totalmente Eso es algo Que yo entiendo 100% De hecho O sea Ese día Yo ni siquiera Le dije nada A la persona Que estaba En la cadena Yo le mandé Un mensaje directo A la persona Que me hizo la reservación En este antro En particular Yo me di cuenta Que había una persona Atrás Como Atrás de unas cortinas Que esa persona Es la que está viendo Y por el chicharón Les dicen Este sí Esta no Y así Ándale Sí Quisiera también Quisiera también Saber Si hay aquí Algún cadenero Que nos mande un audio Y aquí le distorsionamos La voz Y que nos cuente Los secretos Del recismo cadenero O sea Que nos diga Oye ¿Sabes qué? No dejamos entrar A los que son morenitos No es mi culpa Me dijeron que lo hiciera Ajá Algún cadenero Que nos esté escuchando Que nos cuente Oye ¿Qué pasa en estos casos? Deberíamos invitar A un cadenero un día Hubiéramos invitar A un cadenero también No Es que nos cuente aquí Le tapamos la voz Y toda la cosa Cuidándose la identidad Pero que nos cuente ¿Qué sucede? Sí Un audio más Y nos vamos a música Ajá Vamos Bueno Le gusta El mijito El mijito Chirigüillo El mijito Chirigüillo Bueno Ahí nos está escuchando Un Chirigüillo Él dijo que le gusta Entonces pues saludos Al Chirigüillo Es con cariño Es con cariño Sí Oigan Vámonos con más música Estás aquí en FMTU 137 Música Música Bueno Seguimos aquí en la grabación Bueno Entonces Oye Joel ¿Y tú crees que algún día Vuelvas a regresar A este antro? Yo pienso que no La neta sería Sería muy incongruente O sea Aquí si puedes mencionar ¿Qué antro era? Este De normal Ok Ajá Justo te voy a decir Fueron el lunes Los dos de los dueños De normal A pedir disculpas ¿A dónde fueron? A mi salón Ah A tu salón Me contactaron Me contactaron Por medio De Whatsapp No sé cómo Buscaron mi teléfono Pero me contactaron Y fueron a disculparse Conmigo De la situación Que habíamos vivido Y me dijeron Que ellos estaban Dispuestos A que las cosas Cambiaran Que el concepto Del antro Pues era Pasarla cool Que ni siquiera Estaba en San Pedro Que ni siquiera Había mármoles Ni ya sabes Como estas Fancy Muy opulento Muy opulento Cosas así Ajá Y que no sabían Que había pasado Que había sido un error Que incluso Habían tenido un caso De discriminación A una persona De la comunidad LGBT Meses anteriores Y que habían tomado Un curso Bueno eso No me acuerdo Si me dijeron Que habían tomado Un curso o no O que lo iban a tomar O los capacitaron O que los iban a capacitar Pero no me acuerdo Si O sea no me acuerdo Pero algo así Y que ellos estaban En toda la disposición De 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 querer cambiar Pero Yo sigo haciendo ruido En este tema Porque Ok Hoy es ese antro Hoy es de De normal Probablemente ellos Ya cambien Y a lo mejor Ojalá Que a partir de esta situación Sean más flexibles Con ese tema Pero esto es una situación Como dices tú No es el hilo negro O sea esto ha pasado Y que dejen entrar A personas normal Desde hace mucho tiempo Normales Pues dime Imagínate se llama De normal O sea Si si Y quieren hacer distinción Como si Ajá Como si no fuéramos Anormales Si pues que yo Yo pienso que todos Somos normales No si es como tú dices Y yo Que bueno que Que dices eso De que ya no vas a regresar A este lugar Porque es como el audio De la persona Que nos dijo eso De que hoy está súper Sobrevalorado el antro Y si es un lugar Si es un lugar Si es un lugar Que no te dejan entrar No merecen tu dinero O sea porque es como tú dices Vas a consumir A pasártela bien No te están regalando Las cosas No te están haciendo ellos Un favor a ti Tú eres su cliente Yo creo que al contrario O sea si O sea nosotros Vamos a gastar el dinero O sea en este caso Imagínate Era una mesa De 12 personas Y que toman como Ahora Como si lo hubieran Mañana imagínate Ahora Nosotros también Debemos de ser conscientes Que existe mucha gente Que si también Adentro en el antro Le dice Oye quítame ese Esa persona Porque hay mucha gente Que abusa también De su posición económica De su posición social Me refiero a los clientes O las personas Que van a este tipo De lugares Que hacen Que los antros Sean así Porque ellos no son Nomás porque son así Ellos lo hacen Por las mismas personas Por las mismas personas Que no quieren Que esté Fulanito al lado De su mesa O que Ay mira Estas personas Las que dejan entrar aquí No vamos a O sea Por eso hay distinción O sea hay que Ser realistas Que la misma gente Hace que los dueños De los antros Reaccionen De ese modo Sí claro Esto es algo Que engloba a todos O sea esto no es Por el antro en sí O sea Tienes mucha razón En lo que dices O sea pasa Pasa en la sociedad Entonces Por eso es tan importante Cuando se habla De todos estos temas De inclusión Porque Mira te platico yo Yo formo parte De la comunidad LGBT Soy homosexual Y fui una persona En mi adolescencia Muy marginada Que la neta Fui muy buleado Para mí era un terror Y a la escuela Entonces Si empezamos Desde ahí O sea Son muchos temas Que están en la educación Sí la educación Desde pequeño Que te enseñen A respetar A todo tipo De personas No hay El por qué Si eres más rico O más pobre Tengas a Pues a Discriminar a alguien Por su físico O por sus Clases sociales Con sus preferencias Etc Etc Exactamente Sí Si no debería haber Una discriminación Por nada Oye Y a ver Y tu amiga La que no pasó ¿Cómo se sintió? O sea Hablaste con ella ¿Qué sucedió después? Mira Este Yo La neta No quise tocar el tema En ese momento Porque lo que yo quería Era ya irme de ahí Y que se la pasaran bien Entonces Yo nada más la abracé Y le dije ¿Sabes qué? Vamos a ir a otro lugar Vamos a pasar espectacular Y quiero que te la pases espectacular Y sí cumplimos con el objetivo ¿Y a dónde fueron? ¿Para que reconoceran el bar? Claro Claro Es el lugar que a mí me encanta Fui a Happy Es un antro gay Que está muy padre Está en Calzada San Pedro Y se pusieron bien Happy No Claro Cumplimos con el objetivo Nos pusimos súper padre Agarramos muy buena fiesta La Guarapeta La Guarapeta Sí La Guarapeta Bien padre Y cumplimos con el objetivo Esta niña estaba ya Pues muy tranquila Estaba feliz La estaba pasando padre Que era lo que yo quería Claro Que pasara ese Pues trago amargo De lo que sucedió En el otro Claro Y para todo el staff Porque todos tenían la ilusión De ir a ese lugar Claro Entonces para todo el staff De ching Pues vamos a pasándola bien Después de ese mal rato Oye que bueno O sea La verdad es que Que padre que puedas ser portavoz De lo que viviste De tu experiencia Para que nos sirva A todos los demás Pues de Pues como De analizar Lo que está sucediendo En Monterrey Bueno en México Sí Es un país Donde somos Una sociedad Muy clasista Y muy fijada Ahora Este Joel Pues lo está contando Porque Le sucedió Y él tiene Pues sus seguidores Claro Que le permitieron Que esta nota O acontecimiento Se hiciera Pues viral Pero hay muchos otros Allá Que no tienen Los medios Para expresarse Como tú lo tienes ahora Que también les ha sucedido Este tipo de cosas Entonces a la gente Que está viendo esta entrevista Aquí en los comentarios Déjenos O expongan Los casos Que han vivido Este Pues para que No queden ahí Y que todo el mundo Está enterado Que lugares O que personas Han hecho esto En contra de Alguien Ustedes Claro Y también O sea Yo creo que también El atreverte A hacerlo O sea Mucha gente Lo vive Y a lo mejor Ya no No lo sube No lo expone Porque Como te digo Es humillante Y les da pena Y dicen No pues mejor No quiero decir Porque que oso O esto O el otro Entonces Pues hay que hablar Ya no hay que dejarnos De nada Hay que decir Todas las cosas Oye Y no te dio miedo Que los dueños Del antro Pues no sé Le hicieran algo A tu negocio O te amenazaran O algo Porque se hizo Súper viral Salió en muchísimos medios Se hizo muy viral Se hizo muy viral O sea Híjole La verdad No En ese momento No sentí eso Era más Mi situación De Enojo De coraje Enojo Y de decir Wey ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Pero No Ahorita No me siento No me siento Con miedo Creo que si llegara A pasar algo Sería muy obvio De qué parte viene Entonces yo creo Que No Creo que ellos Hagan algo ¿Sabes? O sea Ellos están Pues hablaron conmigo Súper bien Pidieron disculpas Esto pasa Esto pasa Hasta cuando vas De vacaciones A No sé A algún hotel Oye Para la cena No puedes traer Hombres Camisa de rezaque Pues porque Un pelillo No se vaya a colar Ahí por la comida ¿Sabes? Que puede pasar Entonces eso A veces uno lo puede entender Que hay Un código de vestimiento Pero ya meterse Con el físico De una persona O sus preferencias Pues ya ese es otro tema Claro Porque hace unos momentos Escuchábamos unos audios Y una chava Nos mandó un audio Que decía Que ella nunca podía Entrar a los antros De San Pedro Porque tenía el cabello De color de fantasía Dice Nada más me lo pinté De güera Y ya me dejaron Entrar a todos lados Entonces también Eso por qué Pero es un tema Bien extraño Porque si fuera Una persona súper famosa Y va con su cabello Pintado Seguro lo dejan pasar Claro Si vaya y va Alvin Con el cabello Seguro lo dejan pasar Y hasta le hacen Hasta le hacen honores Para que entre Es que ese es el tema Es que no debería Haber una distinción En eso ¿Sabes? Exactamente O sea ellos solitos Se muerden ahí La lengua Hasta cuando suceden Ese tipo de cosas Que dicen Mira ahí está El pelo pintado Y a otro Mi amigo La vez con el pelo pintado No lo dejaron pasar O sea Es un tema bien raro En la neta Necesitamos un cadenero Que nos explique por qué Sí Pues estaría increíble eso Que viniera alguien Le tapan Le cambian la voz Que venía con máscara Y todo Que nos revelen los secretos De cómo entrar A un antro Oye tú tienes varios secretos ¿Verdad? Para entrar al antro Ah sí Yo tengo varios secretos Para entrar No es que no Yo le estaba platicando a Dani Antes de que tú llegaras Que yo Este Viví Viví eso De que no nos dejaran entrar Este Incluso O sea Me tenía que regresar a mi casa Hasta vivir El que Desde que llegaba De mi carro Ya me estaban abriendo Paso Paso Para entrar al antro Y le digo Es algo bien curioso Porque Pues prácticamente Es de Uno principalmente Tener contactos Incluso hasta dar el moche Para que te dejen pasar Claro O sea Estar ahí Sí Que lamentablemente Cultivando Ese Esa preferencia Porque prácticamente O sea Tenía amigos Que todos los Veces que iban al antro Los doscientos Al cadenero Entonces O sea Ahí también hay Una cuestión ahí De como de Este Ay ¿Cómo se dice? Cuando recibes dinero Y cosas así Corrupción De corrupción Hay casos de corrupción Que pues prácticamente Es por dinero O sea Te quieren pedir dinero Para que te dejen entrar Y realmente ni existe Eso del racismo Es todo por dinero El cochino dinero ¿Tú crees? Sí Sí O sea Pero por ejemplo Si alguien les está diciendo Quién entra y quién no Pero tú le das el moche O sea Ahí a el cadenero Lo regañan Sí ¿Me estás diciendo O me estás preguntando? Te pregunto ¿Lo deberían de regañar Porque tiene un jefe arriba? Pues O es mentira Como tú dices De que no Lo hacen por moche No le ofreciste dinero tú ¿Verdad? No ¿No le dijiste como Ay ándale para ahí? Deberíamos hacer esa prueba De dar moche Y ver si nos dejan pasar Y ya con eso Revelamos el secreto Si es con dinero Pues es que con el dinero Baila el perro Sí El cochino dinero Con el sexo El mundo entero Dicen por ahí Sí Eso no me la sabía Dicen por ahí Con el dinero Baila el perro Y con el sexo El mundo entero Mira No 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 Oye Vamos a entrar al aire Todavía no A ver En dos minutos Entramos al aire Entonces Entonces Ay no Oye pero que padre Que lo contaste Me imagino Te llegaron muchas anécdotas ¿Te acuerdas de una en específico Que podamos platicar ahorita al aire? Pues sí O sea La que conté ahorita Yo creo que Fue la que más me Fue la que más me impactó O sea La chava que mi hijo tengo Desde hace 10 años Que no salgo a antros O sea Imagínate privarte 10 años De no ir a un antro O sea Imagínate que te eres bien pedota Que te encanta el desmadre Y todo Y que te encanta el antro Y decir No pues ya no voy a ir Porque me discriminaron una vez Y me da miedo Volver a sentir eso Yo creo que eso es lo más Lo más fuerte Porque quedas marcado O sea O marcada en este caso Quedas marcada por vida Y no se me hace padre Padre eso Yo creo que Esta chava Va a necesitar No sé Terapia o algo así Para Superar esas cosas Sí porque seguramente Eso afectó En su autoestima Totalmente Muchísimo tiempo Mira aquí hay alguien Que nos mandó Una Algo escrito Vamos a leerlo Aquí fuera del aire Que dice Yo mandó dos audios Ah es que mandó dos audios Ahorita esos los escuchamos Al aire Pero hay gente Ya gente que nos está escribiendo Y que nos está dejando aquí Sus comentarios Y nos está escribiendo Al 81 26 22 137 Aquí al aire Ahorita que estamos transmitiendo Esta entrevista De sus experiencias En el caso de racismo En esta transmisión Nos digan sus anécdotas Ajá En los comentarios Exactamente Queremos saber Para Pues para saber Visualizar esto Sí visualizar como Hasta que grado Pues han llegado El racismo cadenero En cuestiones Pues de que no te dejan entrar Vamos a hacer la prueba Freddy y yo Nos vamos a ir disfrazados Todos chamagosos Con la cámara escondida Y luego vamos a ir ya arreglados Y vamos a ver la diferencia Tú te vas bien fresona Y yo me voy Este con ropa De Tepito Ajá Ajá O sea no No mal vestido Pero con ropa pirata O sea ropa que se vea así De que Falluca Falluca Me voy con falluca A ver si es cierto Que es por la clase social Y luego me voy despeinado A ver si es por mi pared Mete más descompuesto Nada más despeinado Oye Van a ocupar muchos fines de semana Para hacer esta prueba Sí No ahí mismo Tenemos nuestro Este Van de vestuarios Oye Pero vamos a este mismo lugar Donde fue Joel Para ver si es cierto Que ya Le echaron ganas Ese sí Oye de hecho Hay un experimento así Que hace años Hizo Este Facundo Si lo buscan en YouTube Ahí está Facundo Hizo un experimento social De esos De cómo es Los racismos cadeneros Y entrevistó a varios Este Cadeneros Y habló de eso Pero bueno Eso fue Estamos hablando hace como Veinte años No Se supone que en este Siglo veintiuno Dos mil veintidós Ya no debería existir eso Es que creo que esto pasaba Mucho antes en Ciudad de México Y ya no Creo que en Ciudad de México Ya no pasa Porque empezó también Como algo así de Pues que ya no pasara Ajá Y ya cambió Sí Ok Vamos al aire Me le subes a mi Seguimos Completamente en vivo Nueve de la mañana Con veintiséis minutos Y aquí está Joel Barrera Con nosotros Que nos está platicando Pues su Su Experiencia Que sucedió Que se hizo viral El pasado fin de semana Con este caso De racismo cadenero Que ya nos explicó Un poquito el contexto Y pues en resumen A una de sus amigas Pues no la dejaron Accesar A este Pues centro nocturno Que después se fueron a otro Y ahí todo mundo Bien a gusto Agarraron la guarrapeta ¿No? Súper guarapeta Nos pasamos muy espectacular Se cumplió con el objetivo De pasar un buen rato De posada Vamos a escuchar audios Daniel De la gente De la gente A ver No Voy a poner otro más A ver Mira Exactamente Para que tengan Mucho cuidado Si están siguiendo Indicaciones de alguien más Ahí está Es un delito Exactamente Exactamente Ahí está Pero yo quiero saber A ver Escuchemos este audio Oli Oli Exacto Exacto Exactamente Ahí está todo La calidad moral Que tiene cada quien Y es como tú decías Fuera del aire Freddy O sea A veces La misma gente Que va a esos lugares Son los que Pautan Estas normas Que tú decías De que Ay no Es que Que hay gente Que dice Sáquenme a esta persona De aquí No la quiero ver O sea ¿Por qué? ¿Por qué tiene que suceder esto? O sea Sí Pues es que Te digo Es algo que ya La misma gente Desde la educación Que te decíamos Que viene desde muy pequeños Que eso Es un tema Que nunca va a dejar De existir O sea Siempre va a haber gente Ojalá Ojalá Que algún día Pueda cambiar Nos gustaría Pero O sea Es algo que No creo que Todo el mundo Lo vaya a dejar De ser Siempre va a existir Una persona O a lo mejor En algún futuro Va a cambiar esto Pero Ahí está Poco a poco Avanzando la sociedad Por eso es bueno Visualizar estos temas Ajá Es bueno Hacer notar Estos temas Porque Mucha gente No se atreve A hablarlos ¿Sí me entiendes? O sea Mucha gente Que ha vivido Discriminación En un antro No se atreve A decir ¿Sabes qué? Fui discriminado Y hacer como Hacerlo ver Entonces Hay que Hay que darle énfasis En esto Para que ya no vuelva a pasar En este caso Fue en este En este lugar Pero ha pasado Toda la vida En muchos En muchas partes Y pues tiene que dejar De pasar estas situaciones Totalmente Es correcto Cuéntenos sus experiencias Si les ha sucedido ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Si quieren no digan el lugar Nada más díganos ¿Cómo fue? ¿Y qué hicieron al respecto? Si se fueron al lugar Ya no volvieron Al 81-26-22-137 Y pues mándenos Sus comentarios Y sus audios Por lo pronto Más música En el 137 Güey, no filtran los audios Antes Yo pensé que alguien Los escuchaba antes ¿No? No, no dijo nada Nomás dijo Marcas Dijo Dijo varios minutos Está grabando Está grabando Dijo marcas 9 de la mañana 9 de la mañana Ya con 49 minutos Y para ir cerrando El temita Vamos a escuchar Algunos audios Dani Villa A ver ¿Qué dice por ahí? A ver, a ver Échale, échale, échale ¿Dónde está? Espérame, se me perdió ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está No, espérame Se me perdió el audio Que tenía Ah, mira, aquí está Aquí está Échale, bateque Oye ¿El bateque? ¿Un salguate en Colón o algo así? No estoy segura No sé No es porque haya ido Me han contado Mira, dice por aquí A mí me pasó Llevé a unos integrantes de mi equipo Les puse un bono De llevarlos a cenar Y de ahí a un lugar A un lugar A un antro Sí Todo pagado por mí Y qué pena El cadenero no dejó pasar A dos de las chicas Por su imagen No iba de acuerdo Con el nivel de estilo del antro Primero puse la excusa De la blusa de una de ellas Y le dije No te preocupes Le compró una Y volvemos O le prestó la mía Que traigo en el coche Y dijo No, no es tanto eso Las chavas eran Mornitas Y una de ellas Algo llenita de complexión Me dio súper pena Y me sentí mal Por llevarlas ahí Obvio Las llevé a otro lado Y la pasaron genial Mira, les voy a contar Algo Un secreto Que me compartió Un cadenero Ajá Para que sepan Cuando están viviendo Ya casos de discriminación Porque a veces Uno ni se da cuenta Cuando llegas a la cadena Y te dicen Reservación Tienes reservación Y empiezan a checar La libretita Ahí ya Date por seguro Que no te van a dejar entrar Porque se están haciendo mensos Ni están checando nada Esa es una excusa de ellos Para no dejarte pasar Eso me lo contó Un cadenero Sí, ya cuando se están tardando Sí, ya cuando se están tardando A ver, vamos a escuchar Otro audio Por acá Oli Sí Mira Qué mal Qué mal que tenga que caer en esto A ver, otro audio por acá Mira Mira Es horario familiar Se prendió el monte Mira Este Mira Aquí dice No es culpa del cadenero Es de los que siguen yendo A esos lugares Si dejan de ir Se irán a la quiebra Castíganlos No acudiendo Y listo Si es que están En desacuerdo Con la discriminación Completamente Sí, claro Todas las personas Que o sea Que vieron tu historia Que luego dicen Ah, sí, es cierto Sí, es cierto Ahí los ves en el antro Luego al fin de semana siguiente Entonces Don Talla Es la doble moral ¿No? Que dicen luego Sí, sí, sí Se la bañan A ver, otro audio Ajá 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 Mira Que ya te quedas traumado Que es el tema que te digo ahorita Que me tocó leer O sea que hay gente que ya jamás vuelve a ir a un antro Porque dicen no Pues para ir a hacer el ridículo Y que me vuelvan a humillar Pues ya mejor no voy Y quedan marcados de por vida O sea que feo Sí claro Se nos escapó Se nos escapó hombre O sea que Oigan vámonos con buena música Y ahorita regresamos Ya nos vamos Ya nos vamos 9.53 Ya nosotros Ya nos vamos Ya Pero Joel Barrera Que estuvo aquí con nosotros Muchas gracias por acompañarnos Oye Joel Compártenos tus redes sociales Claro que sí Me pueden encontrar en todas las redes sociales Como Joel Barrera Guión Bajo Salón Ok Y pues ahí estoy Muchísimas gracias por haberme invitado Estuve increíble Mi primera vez en radio La pasé muy padre Ay que padre Muchas gracias Aquí es tu casa cuando quieras regresar Muchísimas gracias Y que bueno que le diste Visibilidad A este tema Que está Muy cañón Muy importante Hay que cambiar esto Claro a mí me gustaría Que nadie más Vuelva a pasar por un tema De este tipo De discriminación Exactamente Y dirigirnos No solamente a A los santros O a los cadineros Que son los que causan esta situación Sino a toda la sociedad Porque esto es un tema social Que engloba a todo mundo Porque como dice el comentario de ahorita Los que siguen yendo a estos santros Es porque siguen fomentando esto de Claro Si están en desacuerdo Pues no vayan Ya no vayan Dejen de ir Y ya Falta colectiva Sí Falta colectiva Falta colectiva Claro Gracias amigos Por escucharnos El día de hoy Nosotros nos escuchamos El día de mañana El día de mañana Y hoy Suerte Pues A las Éxito más bien Porque la suerte es para los perdedores Éxito A la selección mexicana Que tiene que Pues meter cuatro goles Lo veo complicado Prendan la veladora Hermanos Prendan la veladora Hay que Echar un padre nuestro Todos los hechizos Sacar las ranitas Todo el mundo anda bien aguitado Nadie anda al lado del partido Porque pues Está muy difícil Mañana Menosamos ese tema Pues sí Vemos qué pasó Vamos a ver Voy a apostar Que México va a ganar A ver qué Nos escuchamos el día de mañana Bye bye amigos Adiós Bye